¿Sabes conducir? ¿Tienes carnet de conducir? Y, si obtienes tu licencia de conducir dentro de los dos días, ¿cómo será? Luego, mire este video detenidamente para repasar estos pasos principales para la licencia de conducir. Número 1. Es tomar un curso de manejo de 6 horas. Número 2. Es aprobar el examen escrito. Número 3. Es obtener una cita de DPS. Número 4. Es obtener un permiso de aprendizaje. Número 5. Es registrarse para videos de impacto. Número 6. Es ver videos de impacto. Número 7. Es obtener un certificado de impacto. Número 8. Tomar una cita para el examen práctico. Número 9. Tomar un examen práctico. Número 10. Es obtener una segunda cita del DPS. Número 11. Obtener su licencia de conducir de DPS. Número 11. Hay bastantes pasos. Y, si comienzas a hacer todos estos pasos por separado, piensa cuánto perderás tu tiempo. Pero, si alguien puede hacer que completen todos estos pasos juntos fácilmente, ¿entonces cómo será? Para esto, puede visitar inmediatamente cualquier sucursal de LOL Escuela de Manejo y obtener un paquete exclusivo. En este paquete, ofrecemos clases de manejo, prueba escrita. También ofrecemos tres oportunidades para aprobar el examen escrito, registro de video de impacto, ver videos de impacto y obtener su certificado, y ayudarlo a obtener su cita con DPS. Todos estos servicios son proporcionados por nosotros en un día, y después de obtener el permiso de aprendiz de DPS. El mismo día, también se le proporciona el servicio de examen de manejo. También le brindamos tres oportunidades para aprobar el examen práctico. Y luego, el mismo día, también puede obtener su licencia permanente de DPS. Para obtener detalles del paquete, llámenos al 713-585-5611. Tan rápido, todo esto, y eso también a un precio muy razonable. Porque, tu tiempo es muy valioso.